¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, en este ejercicio lo que vamos a resolver es una operación con números radicales, pero no se olviden que acá el mecanismo es hacer desaparecer la raíz en el denominador. Primero, antes que nada, fíjense si pueden trabajar estas raíz de 20 y esta raíz de 45 para tratar de resolver algo de lo de arriba. Eso es importante. Entonces, vamos a empezar por eso. 20, ¿cómo lo puedo expresar? Como dividido 2, 10, dividido 2, 5, dividido 5, 1. Eso significa que 20 es igual a 2 al cuadrado por 5. 45, ¿a qué es igual? Dividido 3, 15. Dividido 3, 5. Dividido 5, 1. Eso significa que 45 es igual a 3 al cuadrado por 5. Esto, que fue descomponer un número en factores primos, lo voy a meter adentro de las raíces de 20 y de 45. A partir de acá, lo que nos queda es una expresión en donde nosotros podemos aplicar propiedad de la potenciación ahí y ahí. ¿Por qué digo esto? Si ustedes tienen raíz de 2 al cuadrado por 5, esto es lo mismo que tener raíz de 2 al cuadrado por raíz de 5. Y a su vez, cancelando el índice con el exponente, me queda 2 raíz de 5. Y en este caso me va a pasar lo mismo. Si yo tengo raíz de 3 al cuadrado por 5, esto es lo mismo que distribuir la raíz. ¿Por qué? Porque hay una multiplicación ahí adentro de la raíz. Y cancelo la raíz cuadrada con la potencia y me queda 3 raíz de 5. Fíjense que estos son los desarrollos de uno y del otro. ¿Qué me queda en el numerador después de haber pensado estos desarrollos? 3 raíz de 5 más 2 por... ¿Cuánto era eso? 2 raíz de 5. ¿Por qué lo pongo? Por las dudas se olviden. 2 raíz de 5. Menos, ¿Cuánto da todo esto? 3 raíz de 5. Entonces me queda menos 3 raíz de 5. Abajo todavía no lo toqué. Ahora, analicen esto. Tengo 3 raíz de 5 menos 3 raíz de 5. Entonces, este desaparece con este. ¿Y arriba qué me va a quedar? Me va a quedar 4 raíz de 5 sobre 3 menos raíz de 3. Y ahora, esta es una expresión mucho más sencilla de trabajar. Y tengan en cuenta una cosa. Cuando en el denominador ustedes tienen que racionalizar y hay una resta, se va a multiplicar por el conjugado. ¿Qué significa eso? Es esto mismo, pero con el segundo término positivo. Más raíz de 3. 3 más raíz de 3. 3 más raíz de 3. Recién acá, en el tercer paso, apliqué la racionalización. Lo podía haber hecho inicialmente, sí, pero me iban a quedar un montón de cuentas que traté de evitarlas porque se me iba a hacer muy largo el ejercicio. Fíjense lo importante que fue simplificar porque llegué a 4 raíz de 5. Ahora, tengan en cuenta que van a tener que resolver esto aplicando alguna metodología. Acá van a tener que aplicar propiedad distributiva. El primero por el primero, el primero por el segundo. Pero acá, cuando tengan esta multiplicación de dos términos, uno y el conjugado del otro, se les debería venir a la cabeza algo que se llama diferencia de cuadrados. El primero al cuadrado menos el segundo al cuadrado. ¿Por qué? Porque eso que tienen ahí viene de hacer a más b por a menos b. Esto es lo que justifica la eliminación de acá abajo. Esto es re importante. Entonces, siguiendo allá arriba y aplicando propiedad distributiva, ¿qué me va a quedar? 4, voy a ponerlo, ahí está. 4 raíz de 5 por 3 más 4 raíz de 5 por raíz de 3. Y abajo, teniendo en cuenta lo que acabo de decir, fíjense que lo único que hice fue distributiva. 4 raíz de 5 por 3, 4 raíz de 5 por raíz de 3. Y teniendo en cuenta esto, no voy a hacer distributiva ni nada. Esto, que es lo que yo tengo acá abajo, voy a reemplazarlo por la diferencia de cuadrados. Entonces, ¿qué me va a quedar? 3 al cuadrado menos, abre en paréntesis, raíz de 3 al cuadrado. Teniendo en cuenta esto, todo lo de arriba, ¿cuánto me va a dar? Y bueno, ahora ya lo voy a poner con otro color. Esto es 4 por 3, 12 raíz de 5. 4 raíz de 5 por raíz de 3 me va a quedar 4 raíz de 15. Ahora, ya casi terminando el ejercicio. Fíjense que lo que tienen acá es simplificar el exponente con este. 3 al cuadrado, ¿cuánto da? 9. 9 menos 3 me queda, ¿o no? Y 3 al cuadrado da 9 y menos ese 3, porque me quedo solito. Entonces, a partir de ahí aparece algo, que es lo que trabajamos en otro ejercicio, en el ejercicio anterior. Me queda 12 raíz de 5 más 4 raíz de 15, todo esto sobre 6, ¿o no? Porque 9 menos 3 da 6. Y lo que puedo hacer acá es 12 raíz de 5 sobre 6 más 4 raíz de 15 sobre 6. Y después eso me va a permitir simplificar. Entonces, fíjense, 12 raíz de 5 sobre 6, porque esto se puede hacer así. Siempre y cuando haya una suma o una resta en el numerador y abajo un número solo, se puede hacer esto. Y 4 raíz de 15 sobre 6. Y a partir de acá pueden simplificar. Entonces, el 12 y el 6 lo simplifican dividido 6. Y queda 2 arriba y 1 abajo. Y acá dividido 2 y dividido 2. Entonces, resultado final. 2 raíz de 5 más 2 tercios raíz de 15. Ahí tenemos el resultado final de una operación bastante completa, en donde tuvimos que aplicar propiedades de la potenciación, radicación, racionalización, diferencia de cuadrados, cuestiones que tienen que ver con las fracciones. Este es un ejercicio bastante interesante en donde pone en juego un montón de conocimientos previos que nosotros debemos traer cuando estamos estudiando este tema. Bueno, espero que les haya servido esta explicación. Ante cualquier duda, sugerencia o comentario, déjenlo sin ningún problema. Y estamos en contacto. Nos vemos. Chao, buena semana.